Aquella, sepa que tú no le vas a hacer nada. Pon la puerta. Sí, pero no, mira. Ahí, recójalo un poquito, dile, oh. Ahí, ahí. Si tú ves eso, te bajas. Ahí, dile, oh. No, te tiras. Y suéltala ahí. Oh. Oh. Yo se llego a más hija de puta. ¿Qué llego a más hija de puta? ¿Ya, cómo te paro?